En mis manos aprendí a beber agua Y borré aunque se quedó preso en tu caula Porque yo corté mis alas y el albice que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Y hoy un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albice me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Bebé Déjame encender la luz No quiero nada Si eso hubiera sido ayer No tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya quedan haría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte No tengo nada que darte De tu albice me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Y deja abierta tu caula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De tu albice me cansé Me bebé Mi bebé Gracias.